Ahora van a tener dos horas más para entregarme un hábitat. Somos viajeros del tiempo, acostumbrados a contar los años como contando historias, contando experiencias, como contando sentimientos. Una inercia que empezó el día que nacimos y que con el mismo tiempo aumenta cada vez más. Una aceleración en retrospectiva que nos transporta hacia atrás, hacia adelante o simplemente hacia ningún lugar. Cuando se pertenece a un lugar, cuando hay personas que hacen más a menos los malos ratos, cuando la distancia no es pretexto para seguir trayendo eso que nos conecta, se puede jugar contra la incertidumbre, contra los miedos, contra la ansiedad. Mirando hacia un futuro prometedor, donde las clases de la academia se mezclen con la realidad y la imaginación, y sacando alientos de lo más profundo de nuestra alma, nuestra alma materna.